No me quiero bañar, no me quiero mojar Porque ayer me pegó la gripa Porque estás por aquí, porque estás por allá El catarro se me quita Si me quieres ni quitar, no me voy a dejar Porque me ha de venir la vida De ningún lugar que me ponga nada más Yo no quiero penicilina Ay, 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 que me pegó la gripa El catarro se me quita Yo quería echar unas curitas Pero no porque se encodira Ay, 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 que me pegó la gripa Que quitaron la cervecita Ay, 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 que me pegó la gripa Que me quitaron la cervecita Ay, 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 que me pegó la gripa Que me traigan una aspirina Ay, 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 que me pegó la gripa Me quitaron la cervecita ¡Echala, primo! Venga, compa Con diferente muchacha Siempre me gusta pasear Por Tijuana y Sinaloa Por Jalisco y Michoacán Y en los Estados Unidos Soy el mismito galán Así soy de corazón Me dicen el parrandero Mi delirio Las muchachas Y comprarme carros nuevos Mi negocio da pa' todo Entonces, ¿cuál es el perro? Suena la banda en mi rancho Cada vez que se me antoja Me gusta dar serenata A las mujeres hermosas Ya no sé ni cuántas tengo Soy feliz con una y otra Si eres pobre, te humilla la gente Si eres rico, te trate muy bien Un amigo se metió en la mafia Porque pobre ya no quiso ser Ahora tiene dinero de sobra Por costales le pagan al mes Todos le dicen el centenario Por la joya que brilla en su pecho Ahora todos lo ven diferente Se acabaron todos sus desprecios No más porque trae carro de daño Ya lo ven con el signo del beso Por la mafia se gana dinero Pero se necesita valor Porque aquí no hay ningún parentesco No se permite ningún error Siempre te anda ripando el pellejo Con las leyes o con el patrón ¿Cómo estás Javier? Aquí todo en cien Qué gusto escucharte Espero que estés bien ¿Qué dice la raza? Allá en Culiacán Tu gente pregunta ¿Cuándo volverá? ¡Mamario! Recuerda de aquel potrillo español Que bueno pa'l baile salió un caballón Cómo extraño el rancho y el olor a hierba Por ir en el campo bajo las estrellas Los días donde caminaba entre las veredas Con mis armas largas venando la sierra Levantando polvos cuidando mi tierra Una banda que me dé la bienvenida Un abrazo que me cure las heridas Los tiempos malos ya pasaron Soy Javier y he regresado Porque ahora, ahora va la mía Tengo ganas y no las tengo por viejo Traigo ganas de chambear y no derecho Que no se les haga extraño Se los juro, este es mi año Que si vuelvo, vuelvo por el mando En donde dice cabecito Javier Torres del Océano ¡Hierro! Muchas gracias Muchas gracias ¡Gracias!